La sociedad franco-macorizana acompañó a las cinco familias, o acompañamos a las cinco familias que perdieron sus niños, sus hijos. El novenario fue ayer, precisamente día de las Mercedes, y aunque hacía de amagar y no dar la lluvia, como dice Sócrates, ¿cómo que tú dices? Como que se... Nada más se nubla y nada. Nada más se nubla y no hace nada. Pues al finalizar la misa, y luego de los testimonios de los padres, y sobre todo del doctor de la Cruz que habló y explicó su proceso de dolor y familiarmente, y ya surge ángel de vida. Muchas personas exhibieron un polocher, un suéter, ángel de vida. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es ya una especie de movimiento que a raíz de la pérdida de Miguel Ángel, hijo del doctor de la Cruz, pone en marcha con un propósito... Ese doctor de la Cruz, Vladi. Sí. Sí. Vladi, correcto. Entonces, lo... ¿Pretenden hacer una ONG? Sí, una ONG. Con esto... Y de allí, como ángel de vida, apoyar de una forma filantrópica y en todos los sentidos, y que les sirva de apoyo para llevar la carga del dolor que ha dejado la pérdida de estos cinco jóvenes en cinco familias. Ayer fue Día de las Mercedes que coincidió, y al finalizar, tremendo aguacero, el cual pudimos pasar bajo el amparo del techo de la multiuso del Colegio de Altagracia. Un poeta diría, el llanto de la divina providencia por la tragedia. Así es. El llanto de la divina providencia después de la tragedia. Y solo basta con seguirle dando apoyo, abrazos, escucharlo, y superar esto. Y que sirva de ejemplo para jóvenes al hacer travesuras y hacer cosas. Miren, hace días yo vengo reflexionando, porque ya lo había hecho mientras fui regidor, acerca del proyecto de desarrollo de San Francisco de Macorís, el cual, aunque se han hecho trabajos interesantes, no se ha logrado inteligir un plan en el cual todos y todas vayamos a una misma línea o dirección. Y quizás por ello hoy no tenemos solución inmediata a la pregunta del día, porque no nos hemos dado cuenta cuál sería la mejor forma de hacer entender a quien vive y convive al borde del río Jaya, de que allí no es que se encuentra el basudero, que allí se encuentra la seguridad de la vida, más que un basudero. Y todos lo conocemos, lo conoce Julio, lo conoce Amado, lo conoce Sócrates, Carolina. ¿Cómo es que conviven al margen de los ríos o del río Jaya nuestros ciudadanos? En la discrecionalidad de la vida individual de cada uno, es más sencillo que lo que generamos de basura, que son una hacienda, ¿cuánto, Fulvio? Aquí. Sí, por persona. Por persona. Pero en San Francisco, ¿cómo lo conoce? En el año. No, no. ¿Cuánto que producimos en el año? Lo que tú dabas como dato antes del proyecto de limpieza. Sí, nosotros en asunto de plástico. Sí. 137. 137 libras por ciudadanos franco-macorizados por año. Entonces, plástico. Pero está el orgánico que no está reflejado ahí. Eso es 20 millones de libras al año. Al año. De la población. En la población. Pero, la que corresponde al que vive en la riada, cuyo patio es el río, tendríamos que abordarlo con responsabilidad. Porque más fácil es a ellos tirar la fundita hacia atrás que ponerla en el frente y que pase el camión y la recoja. Parece que aquí hay gente que no soporta ver una funda en el medio, en una esquina, en un lugar de su casa. Porque incluso he visto caballeros que tienen camionetas y van a un vertedero improvisado y ellos le colocan más basura. Y si bien es cierto que es una responsabilidad directa del ayuntamiento, la recogida, la recogida, la limpieza y el ornato de la ciudad, no menos cierto que la sociedad tiene una responsabilidad de ensuciar menos. Y si lo hace, lo hace, debe hacerlo. Disponer la basura. Cuestión que también quienes la recogen, quienes la recogen, no les sea tan tortuoso. Y si partimos desde esa premisa, vemos que nos falta, ni siquiera para empezar un plan verdaderamente de desarrollo en la ciudad. Aún nos hacemos la pregunta que es más beneficioso para reducir el impacto del río Jaya por el mal comportamiento del ser humano si castigarlo con prisión o cobrarle una alta tasa. Las disposiciones están ahí. La aplicación es lo que no hemos encontrado. Para que hayan inspectores de ornato y limpieza. Ah, pero tú has dado en el clavo, porque el problema es básicamente eso que acabas de decir. Básico. Y el problema de este país son las consecuencias. Porque a todo esto vivimos de espalda a disfrutar de lo que muchos soñamos. De un ambiente limpio, de un comportamiento ciudadano ejemplar. Que no baste con que a mí me vean, sino que en mi intimidad yo pueda actuar conforme a los principios y al buen comportamiento sin necesidad de que nadie me los reconozca. Creo que de esa forma, uniendo ese comportamiento en cada hogar y poniéndola correctivo, iremos rechazando lo que hasta ahora hemos identificado como un mal proceder. Entonces estamos hablando de tres aspectos. Educación. Claro. Educación en el hogar. Claro. Y un régimen de consecuencias. ¿Entiendes entonces que con esos tres factores vitales o principales de este tipo de temas podríamos de alguna manera resolver problemas tan neurálgicos como esto para el medio ambiente y para nosotros como país y para el mundo a propósito de las situaciones y el cambio climático que es el tema en boga a nivel mundial? Así es. Entonces, precisamente en la reflexión que hago, es producto de que he visto no solamente a la jovencita sueca de una forma muy rabiosa. Greta. Greta. Pero también nosotros aquí, que hemos tenido la oportunidad o tenemos la oportunidad como comunicadores, como políticos, como activos de este municipio. Y es que he visto pasar frente a mis ojos y hemos agotado tantas horas de trabajo y de reuniones por buscar que San Francisco de Macorís imite siquiera un plan de desarrollo integral donde toda la sociedad esté consciente de que esa es la vía para alcanzar objetivos colectivos en nuestra ciudad. Se ha relegado al movimiento popular, las luchas y algunos cuantos que están dispuestos a arriesgar hasta su vida por el hospital. ¿Qué hubiese pasado si fuera la oficina de desarrollo municipal la que está creada, la que planteara con el respaldo de todos y cada uno de los ciudadanos y con ellos los sectores que cada uno representamos exigiéndole en base a la inversión o a la recaudación lo que corresponde como inversión por el Estado para San Francisco de Macorís? ¿Qué hubiese pasado si fuera la oficina de desarrollo municipal la que está creada?